En el 87 actuó en Pobre señorita Limantur, telenovela de Carla Estrada, que fue protagonizada por Ofelia Cano y el galán venezolano Víctor Cámara. Manuel Zaval era el antagonista Armando, un joven doctor de buen corazón, que luchaba contra el protagonista por el amor de la señorita Limantur, interpretada por Ofelia Cano. Y finalmente es en 1989 cuando le llega la oportunidad de su vida, su papel más importante, el mayor éxito de su carrera, el villano de Simplemente María. La segunda versión de esta famosa telenovela peruana, que en su versión original fue protagonizada por Slavik Amalich, Ricardo Blume y Braulio Castillo. En la versión mexicana, la protagonista era Vicky Rufo, Victoria Rufo, La Queen, como María, y como galanes Jaime Garza y Manuel Zaval. Esta telenovela fue un éxito, aún mayor que su primera versión que rompió récords de audiencia en América Latina, Asia y algunos países de Europa y convirtió en estrellas a sus protagonistas. En Simplemente María, Manuel Zaval daba vida a Juan Carlos del Villar, un joven rico y desobligado, que solo quería pasarla bien y burlarse de las mujeres, y se aprovecha de nuestra ingenua María, la sirivienta de su casa, quien tiene un hijo no reconocido de él. En 1995, ya como galán Maduro, Manuel participa en María la del Barrio, la emblemática telenovela de Thalía, en la que daba vida a Oscar Montalbán, el esposo de la siniestra Soraya Montenegro, encarnada por Inteticantoral. El personaje de Manuel moría a manos de ella, dejando a su cuidado a su hija paralítica Alicia, a quien Soraya llamaba la maldita lisiada. En 1996, actúa en la telenovela histórica La Antorcha Encendida. Se trata de La Independencia de México, siendo la última producción de este tipo realizada por Televisa y por el señor telenovela, Ernesto Alonso. En 1999, vuelve a trabajar con Thalía, esta vez en la historia Rosalinda, en la que el actor hacía pareja con Angie Mary, es decir, Angélica María, repitiendo un poco el papel que hizo en Simplemente María, a quien también enamoraba a la mujer ingenua, dejándola embarazada. El producto de ese engaño era justamente Rosalinda, Thalía. En el año 2000, deja los papeles de galán engañador de mujeres para interpretar a un bondadoso sacerdote, en la telenovela de corte infantil Carita de Ángel. Telenovela que sería la última de libertad Lamarque y que fue todo un éxito, ¿se acuerdan? Con Daniela Aedo. A partir de esta telenovela solo trabajó en melodramas infantiles, como Cómplices al Rescate, producida por Rocio Campo para Televisa Niños y protagonizada por Belinda. En ella, Manuel daba vida al padre adoptivo de Belinda, en su papel de niña frívola y superficial, a quien le cumplía todos sus caprichos. También trabajó en Viva los Niños en el 2002. Esa telenovela era el remake, era el refrito de Carrusel, la famosa telenovela del 89. Él en el papel de Fernando Molina, el papá de Simoneta, la niña villana de la historia, la odiosa. Y por último, Sueños y Caramelos, en 2005. Melodrama infantil con la que cerró su carrera como actor de telenovelas, en la que compartía escena por actores como René Strickler y María Antonieta de las Nieves la Chilindrina, que hacía el papel de mujer rica, todo lo contrario al personaje de la niña con lentes y pecas que le dio fama. Sueños y Caramelos era el refrito de la pícara soñadora.